¿Qué es el cuartil? El cuartil se estará hablando de encontrar el dato que se encuentra en la ubicación del 25%, el cuartil 2 o el segundo, en el que está a la mitad, también se le llama la mediana de los datos y el cuartil 3 o tercero es el que se encuentre en el 75% de la ubicación en la totalidad de los datos. No importa si se trabaja con una cantidad impar o par, funciona la idea, nomás hay que tener en cuenta las siguientes condiciones. Por ejemplo, para encontrar el valor medio de los datos o la mediana, aquí quitamos un extremo 1, quitamos otro, otro, otro y otro y llegaremos a un dato central, siempre para una cantidad impar. Esta será nuestra mediana o nuestro segundo cuartil. A su vez, observamos que acabamos de dividir en dos grupos iguales de tres elementos y vamos a encontrar otra vez la mediana. ¿Qué datos se encuentra a la mitad? Volvemos a tachar, tenemos 1, 1 y el que se encuentra a la mitad sería este, sería nuestro cuartil 1, aplicando la misma idea, quitamos un extremo, otro extremo y nos queda aquí uno en el centro, que sería nuestro cuartil 3. De esta manera, se pueden hallar para un caso impar, para el caso par es muy similar, quitamos los extremos, luego vamos a ir quitando otro extremo y siempre en el caso par nos encontraremos dos datos en el cual tendremos que establecer un promedio de datos para encontrar el cuartil número 2 o la mediana. Para este ejemplo, se observa que a partir del cuartil 2 hay tres datos del lado izquierdo y tres datos del lado derecho, también encontramos el punto medio y aquí nos da un valor sin hacer promedios, sería aquí el cuartil 1 y si quitamos dos extremos nos queda también un dato para el cuartil 3. Utilizando este principio de primero la mediana y luego la mediana otra vez en los grupos faltantes, es fácil encontrar los tres cuartiles de una totalidad de datos. Ejercicio número 1, encuentra los cuartiles de los siguientes datos, deben de estar ordenados de manera ascendente antes de trabajar los cuartiles, en este caso ya lo está, así que voy a evitar usar fórmulas como lo mencioné anteriormente, ya que es una cantidad pequeña y es muy importante entender el concepto, ya sea con fórmulas o sin fórmulas, se deben de llegar a los mismos valores de cuartiles. El primero que se recomienda es el que se encuentra a la mitad, es decir al 50%, sería el cuartil número 2. ¿Cómo se encuentra? Vamos a quitar datos en los extremos hasta encontrar el dato central o la mediana de estos datos. Quitamos el extremo de la izquierda, un extremo de la derecha, continuamos o repetimos este proceso otra vez, por tercera vez se repite y en este caso hay un dato que sí se encuentra a la mitad, que sería el dato 0. A su vez se observa que este número me divide los otros datos en grupos iguales de 3 y 3. Volvemos a aplicar el concepto de la mediana, es decir, vamos a quitar un extremo de la izquierda y de la derecha y nada más nos queda un dato. En este caso la mitad de la mitad sería 25% del total y esto representa la Q1 o el cuartil número 1. mayor de la mitad, tenemos un 50, le sacamos la mitad, llegaríamos al 75%. ¿Cómo encontramos el dato que está al 75%? Quitamos un extremo de la izquierda, otro de la derecha y de esta manera encontramos la mediana en este subconjunto que sería nuestro Q3 o cuartil 3. Ejercicio número 2, hallar los cuartiles de los siguientes datos, se observa que ya están ordenados de manera ascendente, así que se puede trabajar ya de manera directa. Se recomienda encontrar primero la mitad de los datos, es decir, la posición que divide en 50% y esto sería el cuartil número 2, se halla cancelando los extremos, repitiendo estos pasos hasta hallar los datos o el dato central. Cancelamos así de manera apart, vamos tres veces que se repite, cuatro veces que cancelamos, extremos y se observa que tenemos dos datos centrales. En este caso, lo que se va a hacer es obtener el promedio de dichos datos, sumarlos, dividirlos entre dos, en este caso da 3.5. Así que el número 3.5 se encuentra al 50% de los datos y esto representa el Q2 o el cuartil número 2. Aquí se va a encontrar entre el 2 y el 5. Este 3.5 lo que hace es divide en dos grupos de la misma cantidad de elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 elementos en cada uno de ellos. A su vez hay que trabajar otra vez con la mediana, ya que si nos encontramos en el 50%, al encontrar la mitad de este 50, obtendríamos el 25 que sería nuestro cuartil número 1 y del lado derecho, si se obtiene la mitad del otro grupo, sería la mitad de 50, es 25%, más el 50 da un 75% la posición y sería nuestro cuartil número 3. Así que obteniendo otra vez el procedimiento o utilizando el procedimiento de cancelar extremos, tenemos un extremo, otra vez los extremos y en esta ocasión si hay un dato central o la mediana de este subconjunto, que ya se explicó que sería nuestro Q1 y aplicando el procedimiento para encontrar la mediana, quitamos una vez los extremos, dos veces y también ya pudimos encontrar nuestro Q3, que es el 25. Ejercicio número 3. Obtener los cuartiles de los siguientes datos. Se observan que no están ordenados de manera ascendente, así que en esta ocasión sí hay que hacerlo primero. El dato menor que tenemos aquí sería el menos 7, el siguiente sería el menos 2 y luego el menos 1. Continuamos con el 0, 1 positivo, 5 y 7. Ya están ordenados en base a una recta numérica. Así que bueno, vamos a cancelar los extremos para encontrar la mediana de dichos datos. Cancelamos extremo izquierdo y derecho y luego se repite este procedimiento, se repite y en esta ocasión tenemos un solo dato que se encuentra a la mitad, es decir, es nuestro cuartil número 2. Tenemos dos grupos más pequeños y volvemos a repetir el procedimiento. Quitamos los extremos, esto los quitamos y nos queda un dato central que sería nuestro Q1. En el otro grupo volvemos a cancelar los extremos y se tiene ya identificado a Q3. Por lo tanto, nuestro cuartil 1 sería el número menos 2, el cuartil 2 sería el número 0 y el cuartil número 3 se encuentra en el número 5. Y finalmente, obtener los cuartiles de los siguientes datos. Se observa que tampoco están ordenados de manera ascendente, así que hay que hacerlo primero. Tenemos aquí 6, 2, 1, 5, 0. Empezamos con el 0.5 y luego seguirían los 1's. Aquí tenemos 1.1, 1.7. Tenemos 1.1, 1.7. Continuamos con los 2's, nada más hay 1. 2.6. Continuamos con los 4's, que sería 1 también. 4.3. Hay 2.5, sería 5.4, 5.6 y el último que sería 6.2. Ya tenemos todos. Y ahora sí, hay que trabajar en encontrar el cuartil número 2. Ya se ha explicado mucho. Y vamos a empezar a quitar un extremo, luego otro. Se repite por tercera vez. Y tenemos 2 datos centrales. Aunque sean números decimales, es la misma idea. La cual sería 2.6 más 4.3 entre 2. En este caso da 6, 6.9 entre 2. Y sería la mitad de 6 es 3. La mitad de 4.5, que en este caso serían 45 centésimas. Y de esta manera se obtuvo el valor del número que se encuentra en el cuartil número 2. Este numerito que se encontraría aquí a la mitad, me divide en dos grupos más pequeños. A todo mi conjunto. Y vamos a empezar a quitar el extremo de la derecha, el de la izquierda, una vez. Y luego quitamos, bueno aquí tengo 2 datos centrales. Y aunque son con decimales, se aplica entonces el promedio. 1.1 más 1.7 entre 2. En este caso sería 2.8 entre 2. Nos da 1.4, que sería el valor del cuartil número 1. Y aplicando otra vez el mismo procedimiento del lado derecho. Quitamos los extremos una vez. Nos quedan dos datos centrales. Hay que aplicar el promedio. 5.4 más 5.6 entre 2. Esto nos da un 11 entre 2. Y es más facilito. Es 5.5 el valor de Q3. Y aunque ya se realizaron bastantes ejercicios de cuartiles. Se puede observar que sirven para identificar a los números que se encuentran en la posición 25%, 50% y 75% de una totalidad de datos. Ya sea con fórmulas o simplemente dividir en mitades a los grupos, es posible hallarlos. Hola, soy el profesor José Andalón. Espero te haya gustado este video que acabas de ver en el canal. Recuerda que tenemos más de 2.000 videos, principalmente de clases de matemáticas, aunque también tenemos curiosidades, trucos, entrevistas y muchos más. Si no encuentras un video, recuerda buscarlo con la palabra Math2Me y seguro lo encuentras. También hemos trabajado en organizar todos los videos por listas para que esté muy fácil darle seguimiento a un tema que quieras estudiar. Así que te invito a suscribirte al canal Math2Me si no lo has hecho todavía. Y muy importante, activar las notificaciones para que te enteres antes que nadie cuando subamos un video. Y listo. Y recuerda que Math2Me te da crédito en las aplicaciones de Uber y Airbnb si eres nuevo usuario. Así que aprovecha estos códigos que te da Math2Me.